El Real Madrid ofreció un nuevo espectáculo de fútbol y goles a su afición. La víctima de esta tarde fue el Club Deportivo Castellón, cuyos jugadores portaban cerámica de regalo para los componentes del Real Madrid que no devolvieron precisamente con la misma moneda. El conjunto blanco endosó nada menos que siete tantos al equipo de Luiche. Rafael Martín Vázquez envió a Michel y en esa primera acción del partido el interior madridista va a fallar lo que no falla casi nunca. Un aviso no obstante de lo que vendría a continuación. Michel recibió en buena posición la pelota pero no acertó a salvar la salida de Emilio. Pronto en cualquier caso llegaría el primer tanto del conjunto de Tosa, a los 13 minutos y después de esa falta cometida a Emilio Butragueño. Iniciará un amago de desmarque el jugador madridista, retornará a la frontal del área y esperará a que Suster le envíe ese balón a Hugo que le asiste magníficamente a Butragueño para que este inaugure la cuenta. La alegría de Butragueño y de todos sus compañeros para festejar el tanto que abriría las puertas de la goleada. En la jugada repetida observamos como Butragueño encara magníficamente a Emilio y lo bate por baja. Y en esa tercera toma observamos la magnífica asistencia de Hugo Sánchez. Un gol de muy bella factura. Los habría, aunque parezca mentira, aún mejores en el transcurso de este partido donde solo existió un equipo sobre el terreno de juego, el Real Madrid. Los albinegros se acercaron en muy poquitas ocasiones a la portería de Bullo. En esta oportunidad, casi la única del encuentro, Raúl burlará a Ruggeri, pero no acertará a enviar el balón entre los tres palos. Lanzamiento de falta favorable al Real Madrid. Amagará Hugo Sánchez, dispara a Suster y parada de Emilio. Más tarde el alemán tendría una segunda oportunidad que no desaprovecharía. En esta oportunidad, Gordillo rebasa la salida de un defensor, se proyecta hasta la línea de fondo, su centro, rematado por Hugo Sánchez y de nuevo Emilio en acción. Observamos el centro de Gordillo, el remate de Hugo y la intervención con el pie derecho del arquero castellonense. Es la jugada que origina el segundo tanto del partido. Suster al suelo derribado. Falta favorable a su equipo. El alemán, en esta ocasión, no va a perdonar. De nuevo la falta cometida sobre Bert Schuster. Se seca el sudor, se piensa cómo va a ejecutar el lanzamiento y lo hará con auténtica maestría. Al sitio donde no podía llegar Emilio. El lanzamiento de Schuster y ahí está, el segundo tanto del Real Madrid. La alegría de la afición blanca que ya empezaba a prometérselas muy felices. Algunos se frotaban las manos. Tendremos oportunidad de ver de nuevo la acción, como Schuster golpea de rosca ese balón, fuera del alcance del guardameta visitante. Emilio se hizo un lío con las mallas. El propio jugador alemán, en vena de aciertos durante toda la primera mitad, roba ese balón. Profundiza hacia Michel. Y de nuevo Schuster. Sirve a Hugo Sánchez, no acierta. Emilio Butragueño tampoco saldrá del quiebro, pero Rafael Martín Vázquez, después de controlar el balón, larga ese derechazo que termina en el fondo de la portería. Era el tercero. Rafael Martín Vázquez no había estado muy afortunado en acciones anteriores. Y aquí despertó. Eran casi las seis menos cuarto cuando sonó el despertador de Rafael Martín Vázquez. Ese impresionante disparo al que no pudo llegar Emilio. Lo vemos una vez más. Martín Vázquez reencontrado con el gol. Prácticamente ya, al filo del descanso, esa última acción que dará origen al pitido final del señor Martín Navarrete. El colegiado andaluz, lógicamente, pasó desapercibido en un partido donde los protagonistas fueron los goles y los jugadores del Real Madrid. Se preveía que en la segunda parte el Real Madrid podría bajar el acelerador pensando en el partido del miércoles en Valencia, pero no fue así. Buscó todavía con más ahínco la portería castellonense. Enseguida llegará el cuarto tanto. Servicio de sustra Martín Vázquez y observen qué genial jugada va a realizar Rafael Martín Vázquez. Se va hasta la línea de fondo, amaga el centro hacia atrás, engaña a todo el mundo y bate a Emilio. El cuarto gol, un tanto muy celebrado por la afición del Real Madrid. Flamearon los pañuelos en el coliseo de la castellana. La felicitación de todos sus compañeros para este auténtico golazo de Rafael Martín Vázquez que vemos repetido. Observen cómo se va hasta la línea de fondo. Busca la posición desmarcada de Hugo Sánchez. Amaga con enviar hacia atrás, pero remata directamente a portería. Merece la pena verlo por tercera vez. Levanta la cabeza Martín Vázquez. Mira a Hugo, pero el balón va en dirección opuesta hacia la portería. En este momento el Real Madrid era ya un auténtico vendaval de juego y goles. Paco Llorente no acierta a la primera, sí a la segunda, pero Emilio está muy oportuno y atento para enviar el balón a córner. En la repetición vemos cómo Paco Llorente no acierta a conectar el disparo en primera instancia. Pero después sí lo hace, aunque encontrándose con la oposición de Emilio. A pesar de los siete goles, tuvo algunas intervenciones destacadas el meta castellonense. Martín Vázquez a punto de repetir la jugada del cuarto gol. Esta vez un defensor sacó el balón bajo los palos. El Real Madrid bordaba el fútbol y el castellón no acertaba a sacudirse la presión. El balón no llegó a entrar como claramente se observa en esa toma. Esta será la única vez que el equipo de Luice se acerque a los dominios de Paco Bullo en toda la segunda parte. Ese lanzamiento de Pelletti que se marchó directamente fuera. Bullo fue un espectador más en esta segunda parte. Recibe ese balón Hugo Sánchez. Dejará de tacón para Michel. Burla la entrada del defensor. Centra hacia atrás y Hugo Sánchez sin parar al fondo de la portería. Era el quinto. Y la primera pirueta de la tarde del mexicano. Se felicitan los protagonistas de la jugada. Veremos de nuevo la excelente acción de José Miguel González Michel yéndose de su par. Centrando con maestría y Hugo Sánchez rematando a placer. La pirueta, la huguina del mexicano. Una vez más el centro de Michel y Hugo Sánchez bate a Emilio. Todavía 20 minutos de juego por dilucidar y el marcador era ya de 5 a 0 para el Real Madrid. Michel va a probar fortuna. El balón al travesaño. Se quedó sin marcar en este encuentro Michel después de la ocasión que tuvo en el primer tiempo. Y este disparo al larguero que vemos repetido. El recorte del mediocampista internacional y su disparo que se estrella en el larguero. Aquí será Paco Llorente el que tenga que emplearse a fondo para sacar ese balón. Que pudo ser el tanto del honor para el Castellón. Jugada de Emilio Butragueño. Centro hacia atrás. Remate de cabeza de Hugo Sánchez. El balón toca en un defensor. Y el sexto. Había caído la media docena. La función del Real Madrid acostumbrada ya a este tipo de tanteos. Observamos de nuevo el centro. El remate de cabeza en plancha de Hugo Sánchez. Y como con la colaboración de un defensor al vinegro. El balón se aloja en el fondo de la portería de Emilio. Una vez más centro de Butragueño. Remate de cabeza de Hugo. Y el balón mansamente al fondo de las mallas. Michel efectúa el lanzamiento de un córner. Y Hugo Sánchez pone broche de oro a una fenomenal actuación de todo el equipo con ese auténtico golazo. También flamearon los pañuelos para el mexicano. Tocó de cabeza Fernando Hierro. Y Hugo Sánchez completamente de espaldas a la portería. En esta acción lo veremos todavía mejor. Obtiene ese bellísimo tanto. No hubo tiempo para más. Felizmente para el equipo castellonense. Que en los últimos minutos casi casi estaba pidiendo el final del partido. Real Madrid 7, Castellón 0. De nuevo espectáculo, de nuevo goles. En el estadio Santiago Bernabéu. Y el entrenador visitante Luiche. Que mostraba su resignación al término del encuentro. En su conversación con Telemadrid. Y estos hombres... Gracias.